El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Sonora aprobó en sesión extraordinaria por mayoría de votos de la consejera Ana Maribel Salcido y los consejeros Francisco Arturo Quitazagua, Daniel Rodarte Ramírez y Daniel Núñez Santos, con el voto en contra de la consejera presidenta Guadalupe Tadej Zavala, el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 por la cantidad de 343 millones, 843 mil 323 pesos, en el que se incluyen gastos para el inicio del proceso electoral 2020-2021, del total presupuestado 123 millones 495 mil 364 pesos, corresponden a prerrogativas de los partidos políticos representantes ante este órgano, esos recursos se distribuyen en los conceptos de servicios personales, gastos, operativo, capital y adefas, así como prerrogativas. El Consejo General instruyó a la consejera presidenta Guadalupe Tadej Zavala remitir al titular del Poder Ejecutivo del Estado dicho proyecto para su trámite correspondiente, en la sesión extraordinaria de ese día se aprobaron modificaciones al reglamento interior de ese organismo, en su artículo 9 fracciones 10 y 11, en la que establecen fechas para la validación de los ajustes al propio proyecto de presupuestos de egresos, y su aprobación respectivamente que deberá ser a más tarde del 30 de agosto de cada año, además de que la Comisión Permanente del Servicio Profesional Electoral Nacional presentó su informe anual, con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias, Marco Antonio Palm.